Tres estudiantes fueron asesinados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y un cuarto fue herido. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo a un hombre de 32 años, el cual es alumno de la institución. Los policías habían recibido una alerta de una cámara de videovigilancia por un tiroteo en la zona. Al arribar al lugar, vieron que una persona se encontraba escondida entre los árboles, por lo que fue detenida. Durante la revisión, se le encontró una subametralladora calibre 22 milímetros, así como un cargador negro, cinta de aislar y 12 cartuchos percutidos y uno útil. Al arribo de los paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron el deceso de los dos lesionados, mientras que otras dos personas de 28 y 27 años fueron diagnosticadas con heridas por disparo de arma de fuego. Más tarde en el traslado al hospital, el joven de 28 años fallecería en la clínica. La universidad exigió justicia por el asesinato de los tres alumnos, situación que reitera el llamado para atender a las y los jóvenes por los niveles de inseguridad que se viven ahora.